La aparición de una mancha en el campo de visión siempre es un motivo de consulta al oftalmólogo, sobre todo si esta mancha ha aparecido de forma más o menos brusca. Hay muchos motivos que pueden llevar a ver una mancha en el campo de visión. Si es una mancha pequeña o varias flotando, moviéndose, podría tratarse de un desprendimiento de vitrio o una hemorragia vitria. Si es una mancha fija en el centro, podría tratarse de un problema en la mácula, como podría ser una hemorragia macular o una degeneración macular de aparición súbita. Si es una mancha que aparece en la periferia de nuestro campo de visión, hay que descartar siempre un desprendimiento de retina. Obviamente hay muchas otras causas, pero en todo caso siempre, siempre lo tiene que ver un oftalmólogo.